...entero, le está comiendo las manos en este momento... ¡Paulo, tío! ¡Lento hacia atrás, Billy! ¡Tómate ese, Paulo! Tómate un hermital, hermital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir, toma dormido ni duermo como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Bueno, al Cides Medina, el Iseísta y Santiago, le comen las manos... ...Audrey Gómez, Kirlet Ventura, Adelín Olivo y Delcio Estrella... ...también le están comiendo las manos. El lanzamiento, adentro, el picheo, señores. Luis Rafael Pilches, también le están comiendo las manos, Rafaelito. El buen amigo Héctor. Héctor, que desde New York está de vacaciones con su familia... ...su madre, Nery, y su tía, Zenaida... ...y están disfrutando allá en Herrera de este partidazo de peluca. El lanzamiento, vacaciones por la tercera a segunda. Uno, Paco Kursh, doble patanza, el mejor amigo del lanzador. ¡Oh, fácil! ¡Cómo fácil es comprar tu casa con los préstamos hipotecarios de La Nacional! Con tasa fija por la vida del préstamo. Porque pagar siempre lo mismo, eso sí es tranquilidad. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, qué gran doble play acaba de confeccionar el cuadro de los Leones. Sobre todo tomando en cuenta, primera y segunda Sinao. Y el bateador en tres golas, y solo un strike. Un break que hay a favor del equipo de los Leones, pero... ...ahí está el veteranísimo Anderson Hernández. El bateador de turno, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. ¡Foul, Billy, no bate ese foul! Y deja tu salud en nuestras manos. Humano, como tú, los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un hirón. Basta con una tableta antes de acostarse. Rafaelito, ¿tú crees que le trae buenos recuerdos a Anderson Hernández volver a jugar en combinación de doble matanza con Erika Igual? De seguro que sí, porque todo el mundo recuerda esos grandes momentos que puso a disfrutar a la fanaticada. Ese trío de Bonifacio, Aibar y Anderson Hernández a partir de la temporada del 2009. En ese campeonato ante los gigantes, sin ni hablar, y ahí en adelante también en el 2007. Campeonato frente a las águas. Anderson Hernández con el cabatazo por segunda, controlado por la vía contra el 3. Salió debajo el equipo de los Leones. Salió debajo de un camión. Altís, Triple Play, Comás Internet y Canales Premium. A mitad de precios de informa. ¡Señor! ¡Pero qué gordita se ve esa pizana! ¡Cuatro carreras por una! ¡Arriba el equipo azul!